El PRI El PRI está presente El PRI está presente Porque el PRIismo contraerense Es ejemplar en la ciudad y en el país Con compromisos Hoy en la campaña y mañana en la representación política Como amigos de Magdalena Contreras Y compañeros del proyecto de país De Enrique Peña Nieto Por eso vamos a ganar Nuestra candidata y candidatos Han hecho un gran esfuerzo Para reconectarnos con los contraerenses Y demostrar que el PRI somos la alternativa Para poder cumplir nuestros objetivos Y lograr nuestros proyectos Es necesaria la participación de todos Porque lo que queremos nosotros Es que vuelva Contreras Con una visión clara Con una visión de gobierno Que vea a la gente como gente Que vea al vecino como vecino Que vuelva Contreras amigos ¡Muchas gracias! 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 Gracias.